Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí mi alma cada vez que me descuido Como un cazador rutivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y me voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga como se olvida Como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente que me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por favor Tu recuerdo me golpea aquí mi alma cada vez que me descuido Como un cazador rutivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que al fin ya te he olvidado y me voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga como se olvida Que alguien me diga como se olvida Como se olvida como soy Ese alguien que me dé su cariño La que sea venga a mí por favor Que alguien me diga como se olvida Como se arranca esta pena de amor como su sano herida Que alguien me diga como se olvida Alguien que salve mi alma y borra el recuerdo que me castiga Que alguien me diga como se olvida La que sea venga a mí por favor La que sea venga pronto como se olvida Y que me lo diga Sí, que me lo diga Que alguien venga por favor Que ya no aguanto más Tu recuerdo me está matando Vaya Que alguien me diga como se olvida Que alguien me diga como se olvida Que alguien me diga como se olvida Como borrar ese nombre de mi pasado para no que me persiga Que alguien me diga como se olvida ¿Quién me diga como se olvida? ¿Cómo se arranca esta pena de amor que toditita una vida? ¿Quién me diga como se sana un dolor? ¿Cómo se borra una herida? ¿Quién me diga como se olvida? Porque la felicidad para mí parece que está prohibida ¿Quién me diga como se olvida? ¿Qué opinión de mi situación que me lo diga?